Hoy estamos charlando con Regina Teruel Col, alumna del curso pasado que vuelve a Oviedo para recoger el premio de excelencia académica y superación personal al mejor alumno con expediente de aprobado 2017. ¿Qué tal Regina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver por Oviedo y volver a pasear por las calles, ver el Parque San Francisco, es muy emotivo. Lo primero, enhorabuena por tu excelente resultado. ¿Eras consciente, partiendo de un expediente medio de aprobado, de que ibas a sacar ese magnífico resultado, el número 40? Para nada, yo venía a intentar hacerlo lo mejor posible para tener el máximo número de opciones abiertas a la hora de elegir, pero para nada me esperaba este resultado. ¿Qué les dirías a los compañeros que parten de situación muy parecida a la tuya y creen que es muy difícil conseguir sus objetivos? Que no se cierren puertas antes de hora porque la estadística no lo dice todo, no predice comportamientos individuales, como ya habréis oído en las tutorías. Y que os esforcéis y trabajéis para intentar conseguirlo, aunque a priori parezca que no vaya a ser fácil. Regina, tú has realizado el curso MIR Plus, 17 meses, máximo rendimiento, ¿te ha sido bueno haber comenzado antes tu preparación? Muy útil. Cualquiera que esté a principio de sexto y se plantee si seguirlo con más o menor intensidad, yo le recomendaría seguirlo lo máximo posible. Está claro que primero hay que acabar la carrera, pero todo lo que hagas en sexto ya lo vas a traer ganado para la preparación. Y no solamente de conocimiento, sino de manejo de los manuales, de las herramientas de la web y todo, te va a ser más fácil adaptarte al intensivo. Cuéntanos un poquito cómo organizabas tu día a día en la academia. Me levantaba pronto, estudiaba unas cuatro horitas, paraba para almorzar, luego hacía test, terminaba el estudio del día y ya pues me venía a clase. Y luego una vez a la semana iba a yoga, que me fue muy bien para cualquiera que se lo esté planteando, yo lo recomiendo. Buen consejo. ¿Cuál crees que es la herramienta más distintiva del curso MIR Asturias o la que a ti más te ha apoyado en el estudio? Yo veo muy útiles las clases diarias porque te hacen, cuando yo llego a un punto del día que yo no puedo estudiar más, ni repasar más, ni me es rentable. Y venías aquí y conseguías darle una vuelta de tuerca más a la rentabilidad del día. Pero es que el test también me parece una herramienta brutal. No puedes sacarte el MIR sin hacer test. Y hacerte test todos los días ayuda muchísimo. Seguro que al venir a Oviedo, recordar, ver las escaleras, el seminario, los libros... ¿Recuerdas aquel día de arranque? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué consejo darías a los alumnos que hoy empiezan y estarán en tu misma situación hace un año? Que no tengan miedo. Que puede que vengan con mucho miedo al MIR y mucho respeto, pero que al final no es una época tan horrible. Que se pasa bien. Y lo recordaréis con cariño. Buen consejo. Y para terminar, Regina, ¿qué te llevas de tu paso por el curso MIR Asturias? Pues me llevo una experiencia muy buena, porque era un examen difícil, que a priori lo coges con mucho respeto. Y haber visto cómo me iba superando, pues es una experiencia muy satisfactoria. Gratificante. Es muy gratificante. Y bueno, que Oviedo es una ciudad preciosa, que la disfrutéis. Y mucho ánimo y mucha suerte. Pues muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tu experiencia. Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa, Regina. Gracias. Gracias.